Música Estamos en el evento Hackathon sobre movilidad inteligente. Tenemos el apoyo de dos empresas, un instituto descentralizado de la Academia Municipal, como lo es Amante y Libertad. La recursividad es la capacidad que tenemos los seres humanos para utilizar los recursos y solucionar el problema. El problema es terminar el test, ¿sí o no? Entonces, entre más equis yo utilice, más fácil para mí es lograr el reto. Hackathon es un sujeto, es un ciudadano activo y que tiene una cantidad de derechos, incluso para poderse movilizarse con tranquilidad. ¡Suscríbete al canal!